¿Qué tal Julián? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, gracias. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo tranquilo, sí. ¿Cómo tira la tierra, no? Sí, sí, sí. Me llama. Estando cerca de Acapulco, de Cancún, pero corrientes y corrientes, en definitiva, más allá de lo que pase climáticamente. Sí, uno extraña la tierra, así que tenía muchas ganas de venir. ¿Cuántos años estás en México? Hace un año. ¿Un año? Sí. Después de haber estado en algunos lugares... Sí, estuve un año en Rumania y un año en Croacia. Y bueno, ahora un año ya en México. Y bueno, la semana pasada me avisaron que, bueno, me van a dejar dos años más. Así que esa es la gran noticia que me dieron, ¿no? Jugador del Cruz Azul. Sí. Del Cruz Azul se hablan maravillas de lo que es una institución enorme, grandísima, de las más importantes de América toda, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué tal un poquito? Es un club muy grande, la verdad que sí, es muy conocido. Ahora está, bueno, hace muchos años que no sale campeón, así que están necesitando un torneo, así que... Pero sí, es un club, la verdad que es muy grande, muy lindo, muy bueno, y la verdad que estoy muy feliz ahora ya disfrutando lo que es mi carrera, ¿no? Claro, efectivamente. ¿Tenés compañeros argentinos? Sí, hay tres argentinos más. Está el Chaco Jiménez, que es muy conocido. Claro, bueno, casi un mexicano más. Sí, ya un mexicano, porque la verdad que ya tiene toda la familia ahí, todos se nacionalizaron en mexicanos, así que ya es un mexicano más. Pero bueno, después está Gabriel Peñalba, también un jugador que jugó en... ¿En argentinos? En argentinos, en tigres. Sí, sí, sí. Hizo su carrera en Argentina y bueno, ahora está allá en Cruz Azul. Y bueno, estaba Ariel Rojas, que bueno, ya ahora se vino para River, pero teníamos un lindo grupo de varios argentinos, sí. ¿Y el entrenador es mexicano? No, no, ahora, bueno, hace seis meses está un entrenador que es un español, así que bueno, pero la verdad que es muy lindo todo. Hay muchos argentinos en México. Sí, sí, sí. Es una cuestión económica, pero también seguramente, bueno, ¿cómo es el fútbol mexicano? Donde el jugador se adapta quizás más rápido que en lugares, ¿cómo lo ves? Sí, creo que hay... son muchas cosas, porque bueno, el fútbol, la gente cómo lo vive, muy tranquilo, no hay problemas de barras, o sea, es un país muy lindo, muy bueno en lo económico, en muchas cosas, en todos los aspectos, ¿no? Entonces uno se siente cómodo y el jugador necesita, creo que, la comodidad para poder triunfar, entonces creo que encontré un lugar muy lindo en todos los sentidos, así que por eso te digo que estoy muy feliz y disfrutando, ¿no? ¿Y en qué lugar estás jugando de la defensa? ¿Tu puesto natural? Sí, en mi puesto natural, como marcador central por derecha, así que este torneo jugué en esa posición, no me moveron de ahí, y la verdad que hice un buen torneo, jugué todos los partidos, así que por eso te vuelvo a repetir que estoy muy feliz y muy contento ahí, ¿no? ¿Alguna vez escuché que el Cruz Azul es una institución poderosísima, con grandes capitales económicos, y que efectivamente forma parte hoy de los principales clubes de toda América, no sé cómo lo viste vos? Sí, sí, no, es un club, te voy a repetir, es un club muy fuerte, muy poderoso, así que, y también como institución, es un club ordenado, un club que tiene las cosas claras, un club que tiene un proyecto ahora con un técnico que vino, un español muy bueno, que llevamos recién seis meses, así que recién empieza este proyecto, lleva tiempo, porque bueno, Almeida fue hace dos años y recién ahora está logrando todos los títulos, salió campeón ahora, así que es un proyecto lindo y esperemos que pueda funcionar con este equipo, con este club tan grande, ¿no? Como institución grande, también necesita campeonatos. Obviamente, lleva muchos años sin poder salir campeón. Claro. Y en México, ahí, si no funciona el técnico tan rápido como acá, o hay más paciencia? Puedes decir, por ejemplo, Almeida tuvo dos años y recién le están dando los resultados, acá dos años. Sí, acá es imposible, acá te dan tres meses y ya... Exactamente. Si no funciona, no, pero ya te dan un poco más de paciencia, respetan un poco lo que es el contrato, así que en ese sentido, te voy a repetir, lo toman diferente a lo que es el fútbol argentino, ¿no? Vos estuviste antes en Europa, ¿no? Sí. ¿Hay diferencias? ¿Observás diferencias entre ese fútbol, no sé, en qué parte de Europa estuviste? En Rumania. En Rumania y en Croacia. Y en Croacia, ese fútbol, del fútbol latino, ¿hay otro, hay más contacto, hay más...? Bueno, en el fútbol europeo sí hay mucho más contacto, pero en el de, bueno, el de ahora de México para mí fue un cambio muy grande porque en México a cualquier mínimo contacto te cobran falta y te sacan tarjeta. Entonces, para mí, que yo vengo del fútbol argentino, del fútbol europeo, se me hizo difícil el primer semestre. Te llenaste de tarjeta. Exactamente. Adaptarme al fútbol, ¿no? Uno va pasando por diferentes fútbol, diferentes, ¿viste? Muchas cosas. Entonces, el primer semestre costó mucho, aparte hay altura también. Entonces, son muchas cosas que uno tiene que adaptarse al estilo de vida y todas esas cosas, ¿no? Que no es fácil. Pero ya ahora, este segundo semestre, se me hizo más fácil todo. Y por eso también, ¿no? El rendimiento que tuve este semestre, ¿no? ¿Se hace más entretenido el fútbol sin tanto contacto o pierde ese encanto? Pierde. Pierde un poco porque te cortan mucho el partido. Entonces, corta un poco lo que es la adrenalina, el ritmo de juego. Sin embargo, a diferencia del fútbol argentino, es que, ¿viste? Todo siga. Viste, siga, siga. Siga, siga. Entonces, se pierde un poco lo que es el ritmo dinámico, ¿no? Estamos hablando con Julián Velázquez, el correntino, jugando en el Cruz Azul de México. Uno supone, Julián, que además de lo futbolístico, eso también ayuda a estar bien en lo personal, en tu vida de todos los días, ¿no? Sí, creo que, como hablo con mi familia, con mis amigos, encontré un lugar, creo que encontré mi lugar. ¿Ah, sí? Porque necesitaba una comodidad. Después de haber estado en Rumania, que la pasé no tan bien, por muchas cosas, por el frío, por... estuve en un lugar donde no era muy lindo. Entonces, después, bueno, en Croacia fue un poco más llevadero, pero en México, la verdad que es otra vida, otro mundo. Y creo que encontré una comodidad estable que me hace sentir a mí feliz y poder también eso a la hora de rendir, estar bien, ¿no? Porque uno necesita esa comodidad para después dentro de la cancha estar bien y sentirse feliz y poder hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Por supuesto, por supuesto. ¿Qué sentís cuando, bueno, me encontré mi lugar, estoy feliz, es necesario sentirme cómodo para poder trabajar cómodamente y rendir? ¿Qué sentís cuando llegás a Corrientes y encontrás esta situación, ¿no? Que no es... es decir, la tierra tira, es cierto, pero bueno, la situación climática nos está golpeando feo, estamos complicados, la gente está complicada. ¿Cómo lo estás viviendo a todo esto? Sí, bueno, la verdad que, bueno, me enteré de muchas cosas por mi familia que me cuentan de todas las inundaciones que hubo también, la verdad que muy feo, ¿no? Todo lo que... el clima que estamos teniendo, pero bueno, uno extraña igual la tierra. Que te va a venir igual. Sí, yo cuando ya entro acá a Corrientes ya se me caen las lágrimas porque uno siente, ¿no? lo que es la tierra, la verdad que extraño a mi familia también. ¿Hace mucho que no venías? No, vine en diciembre, pero vine solo cinco días, muy poquito, así que ahora tengo un poquito más de tiempo, pero la verdad que en ese sentido yo extraño a la familia y quiero venir a mi tierra. Pero México son latinos, también, viste, tener el idioma, algunas costumbres más o menos parecidas. Sí, dentro de todo... Dentro de todo. Pero lo mismo que Croacia. No, obviamente, no, 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 ni hablar, ni hablar, la verdad que sí, dentro de todo es casi medio parecido. Lo que sí, el clima, no, es otra cosa, allá es casi todo el año, tenemos casi todo el año de verano. Ah, claro. Entonces, viste... Bueno, estás con un poco de verano también de acá, ¿eh? Así que venir, viste, pasar del verano, viste, al invierno, viste, es un poco jodido. ¿Dónde comenzaste acá vos, en el club? En Independiente, en Boconidos. ¿En Boconidos? En Corrientes, sí, en Boconidos, estuve un año y ya me fui para Independiente, donde hice las inferiores, debuté, y bueno, estuve ya, Independiente, estuve ocho años jugando, cinco profesionalmente y trece amateur, así que ya llevo bastante tiempito, sí. ¿Llegaste a salir campeón con Independiente? Sí, 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 2010, salimos campeón de la Copa Sudamericana, con el turco Mohamed de técnico, así que sí. Y también, bueno, me tocó la mala suerte de descender también con Independiente, pero bueno, por suerte duró un año y ya pudimos de vuelta ponerlo a Independiente donde hoy está, ¿no? Que es en la primera división. Hoy estás lejos del fútbol argentino, si se quiere, ¿no? En lo profesional, digo. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, porque te voy a repetir, estoy muy cómodo, estoy muy contento ahora acá en México, así que disfrutando, como te voy a repetir, disfrutando lo que es ese país, que la verdad que es un país muy lindo, con muchas comodidades y me brindaron lo mejor y así que, te voy a repetir, estoy muy feliz ahí y la verdad que quiero seguir, poder seguir triunfando en México, que es un país muy lindo, ¿no? Todo se hace mucho más cerca, además, como vos decís, ¿no? Hablás con tu familia, ya sea por teléfono, por WhatsApp, los partidos los vemos también los de México, nosotros, como vemos los partidos de Argentina, así que todo se vuelve a quizás... Sí, también el idioma, hay muchas cosas, eso también, viste, favorece mucho. Así que sí, la verdad que muy contento y muy feliz ahí. ¿Crees que vas a terminar tu carrera en México o para un futbolista es apresurado, decirle algo? Eso. Creo que es muy apresurado, recién tengo 26 años. ¿26? Sí. ¿Vos decías 28, 29 años? No, claro, Julián, vos vas de primera edición a qué edad. A los 18, debuté en Independiente. Claro, no, 26 años. Así que todavía no tengo pensado retirarme, o sea, todavía creo que, si puedo, quiero seguir jugando mucho más tiempo, pero uno nunca sabe, esto es así, hoy a lo mejor puedo tener dos años más de contrato en Cruz Azul, pero no sé si después, donde, si seguiré ahí o me iré a otro lado, ya eso no, depende solo de mí. Sí, sí. Así que, pero te voy a repetir, encontré un lugar donde me siento muy cómodo y si puedo seguir jugando ahí, seguiré porque me siento feliz ahí, ¿no? Y de venir acá a jugar a Boca Unidos, por ejemplo, donde arrancaste, es una, digo, está en los planes, decimos, capaz que cuando uno ya está o no, pero digo, estaría bueno volver a Boca Unidos con la familia, con los amigos, que te vayan a ver los muchachos en los barrios, todo ese tipo de cuestiones, ¿están en los planes, en el sueño? Sí, obviamente. Mi sueño sería poder volver a Independiente y después poder jugar en Boca Unidos. Esperemos que cuando lo sea, Boca Unidos esté ya en primera división. ¿Hasta qué categoría estuviste en Boca Unidos? En Boca Unidos estuve solo un año, sub-15. ¿Por qué antes venías de qué, del barrio nomás o de algún...? Sí, del barrio. ¿De qué barrio? Del barrio Molina Punta. ¡Uh, del barrio Molina Punta! Las canchitas de Molina Punta, ¿le conocés? Sí, sí, sí. ¿Te incluiría hasta con las dos entrenadores en Boca Unidos o no? Sí, sí, me acuerdo de todo, estuve como cinco o seis técnicos porque teniendo 15 años jugué en la sub-15, sub-17, reserva y primera. ¿Quién es el entrenador? ¿Quién es el entrenador? Estaba Jorge Brites, después estaba Quique Barrientos. Quique Barrientos, claro. Quique Barrientos, Tatu Gómez. O Baldo Gómez. Sí, exactamente. Pero obviamente, vos estás más identificado con Independiente, a nivel nacional jugué hace muchas temporadas. Yo jugué cinco años en Independiente profesionalmente, entonces como que ahí tengo mi... Ahí dejé mis comienzos, todo, mi carrera, ¿viste? Al principio, que la verdad que pasé muchas cosas en Independiente, entonces como que eso me llama, me atrapa, la otra vez pude ir a ver un partido Independiente y la verdad que entré al vestuario, entré a la cancha y uno siente esa adrenalina, esa piel de gallina de querer volver a vestir esa camiseta. Porque te voy a preguntar, ¿el público desde afuera, digamos, el argentino y el mexicano ¿son distintos también? Son distintos. Son muy distintos porque la gente mexicana no lo vive como la gente de Argentina. Es lo que a veces se extraña. Son más fríos en México, son más fríos. Eso es lo que se extraña. Sí, sí, sí. Un poquito, lo único diferente, ¿no? Lo que más se extraña que es tener la barra, tener esa gente que te alienta todo el partido, ¿viste? Uno lo siente dentro de la cancha eso, eso es lo único que se extraña del fútbol argentino. Sí, la presión buena y mala porque, viste, por ahí los muchachos, a vos te tocó el campeonato y el descenso, deben ser presiones distintas. Exacto, tengo las dos presiones distintas, lo pasé. El elogio y la putead, esa es. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahora, por ejemplo, en Cruz Azul nos tocó esta temporada estar muy cerca del descenso, ¿viste? Porque no veníamos teniendo una buena campaña. Y fíjate que no tuvimos problemas de nada, ¿viste? De barras. Sin embargo, eso en Argentina, por ejemplo, nosotros cuando nos tocó el problema del descenso tuvimos los barras que no entraron al vestuario, viste, o te amenazan. Y esas cosas ya no pasan. Entonces, viste, eso para un jugador, a la hora, viste, de ir a un club, viste, lo analiza. Claro, totalmente. Entonces, viste, eso es totalmente diferente. Entonces uno, a la hora de ser así, disfruta más o se siente más tranquilo. Más allá de los clubes, el jugador argentino o el entrenador argentino es respetado, es querido, no tiene problemas. Además, en esa adaptación, que el mexicano lo recibe bien, te quiero decir. No, sí, la verdad que la gente, bueno, la gente mexicana es muy amable. Dicen que sí, ¿eh? Muy amable, muy amable. Te dan hasta lo que no tienen, son muy educados. Te sorprendés, te sorprendés porque no estamos acostumbrados nosotros, no, a encontrar ese tipo de gente, ¿no? Yo todavía leía la nota del Chaco Jiménez, que él está decidido a erradicarse allí, porque además sus hijos nacieron en México y se queda a vivir una vez que se retira. Ya tiene ahí toda su vida, o sea, ya los hijos nacieron ahí, ya, viste, el hijo está en la selección de México. Ah, sí. Tiene un hijo que tiene que... ¿Va a jugar en el mismo equipo? Están en el plantel de primera, los dos, papá e hijos. No, mirá vos. Sí, sí, padre e hijo jugando juntos. Bueno, a él ya son la última etapa de su carrera, ya tiene 36 años, ¿viste? Pero bueno, puedo jugar un partido amistoso con el hijo, ya el hijo está compartiendo plantel de primera con él, así que él está muy feliz. ¿Y vos conformaste a tu familia? Todavía no. Todavía no. Todavía no. No, no, solo de novio, así que, pero tranquilo. ¿Todo más probable entonces que te quedes por allá también vos? Sí, sí, seguramente, ¿por qué no? ¿Si estás de novio con una mexicana? Pará, pará, pará. No, no, con una correntina. Me dijeron que es una correntina que hace varios años vive allá y que además es modelo, muy bonita. Sí, sí. Ah, bueno, pero vive allá. Viva allá. Viva a México y te enganchaste la correntina. ¡No, increíble! No, no, ya la conocía de acá de México, perdón, de acá de Corrientes. ¡Qué historia, ah! Y allá coincidieron. Y allá coincidimos, nos encontramos allá. Sí, sí, sí. ¿Eras modelo allí? Esa trabaja ya hace 4 o 5 años allá de modelo, así que nos encontramos ahí y bueno, la casualidad es que nos pusimos... Sí, el periodismo de Farandulero también porque es un jugador de fútbol y una modelo, ¿viste lo que es en Argentina? No, son bravos también. Eso sí no cambia, eso no cambia en ningún lado, son todos iguales. A los chicos que se tienen que ir, que muchas veces van a probarse a los equipos de primera, en Buenos Aires, donde sea, y que es un gran cambio, ¿cuál es el consejo que le tiene que dar? Porque muchos van y se vuelven a otra, habrá pasado compañeros de la pensión que se volvieron porque trañaron, porque no funcionaron, porque se hicieron macanas, ¿cuál es el consejo que le das a ese pibe que te está escuchando y que va a primera o a un equipo de primera para triunfar? Bueno, primero que todo lo más importante es tener un sueño y después encarar ese sueño, van a haber millones de trabas, muchas cosas que se te ponen adelante que a mí me ha pasado, pero uno si está bien de la cabeza y quiere cumplir ese sueño, creo que lo logra, así que a mí me ha pasado, te voy a repetir, así que creo que eso es lo más importante, que uno tenga ese sueño y que esté seguro de lo que lo quiere cumplir, que va a atravesar cualquier tipo de pruebas e ir por ese sueño sin importar nada, estar bien concentrado, bien... Es importante que los padres vayan una vez por semana, cada 15 días... Es importante el apoyo constante de los padres... Tener un pariente allá que te vaya a visitar, qué sé yo... Es importante tener el apoyo de los padres, pero no siempre van a estar tan bien, uno tiene... A mí me ha tocado estar solo 3 años en la pensión de independiente... ¿A los cuántos años llegaste aparte? A los 15, sí, muy chico, pasa que yo tenía la mentalidad de luchar y no me importaba nada y extrañaba, pero aguantaba y así, entonces hay que estar bien de la cabeza y querer lograr ese sueño que uno siente. Además está comprobado que el correntino es una de las personas más arraigadas a su tierra, a su provincia. Sí, sí, y hay muchos, conozco muchos casos de muchos chicos que van y a lo mejor no aguantan y se vuelven, con muchas condiciones. Sí, sí, sí. Conozco un montón de casos y la verdad que es lamentable eso, ¿no? Porque uno tiene más de ganar que lo de perder, pero hay que estar bien fuerte de la cabeza para poder aguantar todas esas cosas, porque no es fácil, ¿viste? No es fácil. ¿Llamaste algunas veces a Corrientes diciendo, como flaqueando, como diciendo me quiero volver? Me ha pasado, me ha pasado porque he tenido... ¿Y quién te puso de este lado? ¿Quién te puso en caja? ¿Quién te puso en caja? ¿Qué vas a venir a hacer acá, no? ¿Quién te puso en caja? Claro. No, me ha pasado muchas veces también que me venía para acá y me costaba volverme. Es complicado porque venís acá, estás con la familia, ves los amigos y te cuesta volver porque, viste, no querés volverte. Sí, sí, sí. Porque venís y estás con, viste, encontrás todo lo que es sacar dos amigos, viste, la joda, porque la verdad, viste, acá hay... ¿Y a esa edad? A esa edad, muy chico, viste, hay mucha joda acá. Entonces, uno, viste, viene y no se quiere volver o quiere quedarse con la familia y me costaba porque, no te miento, desde que salía de acá de la terminal, todo el viaje me iba llorando. Pero no te miento, es increíble. Eso me pasaba cuando, bueno, era mi comienzo, ¿no? Te da un poco escalofrío, ¿eh? Escuchar eso, de verdad. No, es que es verdad, no te miento. Mis padres, bueno, están de testigos y me iba llorando todo el viaje, mirando el paisaje, no te miento, y llorando porque no me quería ir. Me quería quedar ahí con mi familia, con mi mamá, viste. Las despedidas, la verdad, que son muy complicadas, muy feas. Pero hoy ya, bueno, ya más grande uno, viste, se da cuenta que todo eso vale la pena y hoy ya lo vivo diferente, ya soy más profesional y me han pasado muchas cosas que eso me ayudó a crecer también y me ayudó a estar donde estoy, ¿no? Julián, nos alegra mucho tu presente, de verdad, ¿eh? Cuando le dijimos para hacer la nota, más allá del teléfono, nos dijo con muy buena predisposición, me voy a la radio, eligió la hora y la verdad que es un gusto conocerte y nos alegra mucho este presente y esta presencia tuya en México. Y además, de alguna manera, siempre se dice que jugador que está afuera, y en este caso de Corrientes, es una especie de embajador sin cartera, así que también nos está haciendo quedar muy bien. Nos alegra mucho, de verdad. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Julián Velázquez con nosotros, aquí en Sudamericana y en Buenas Tardes País, jugador hoy del Cruz Azul de México.